¡Salve María! Bienvenido a este nuevo programa del Santo de la Semana. Y el santo que vamos a comentar es el Papa San Calixto, esclavo y fue administrador de las catacumbas en el Imperio Romano. Calixto, él era esclavo, le tocó trabajar duro como esclavo y en las minas, hasta que él consiguió su libertad. Y bueno, después de él haber quedado en libertad, él se convirtió a la religión católica. Y él conoció al Papa de la época, San Seferino, también Papa Santo. Y el Papa San Seferino le pidió a él que lo ayudase a administrar las catacumbas. Las catacumbas, en aquella época, estamos hablando entre el año 150, 200 de nuestra era, eran donde los cristianos, los católicos, podían andar y donde ellos podían asistir a misa. En fin, porque no lo podían hacer al aire libre, porque si los agarraban los soldados romanos, los martirizaban. Entonces, eran estas catacumbas que hasta hoy en día existen. Eran verdaderas redes de túneles que había, de las principales catacumbas que están en Roma, precisamente la conocida como Calixto, San Calixto por el nombre de él. Tiene más de 20 kilómetros de túneles, eran verdaderos laberintos. Y donde estaban también los sepulcros, digamos, de los cristianos en la época. Una vez que San Seferino falleció, murió, San Calixto fue escogido como Papa. Y fue el Papa XVI Papa de la historia de la iglesia. Y también le tocó ese periodo duro de las persecuciones hechas en la época por el imperio romano. Hasta un día que a él lo agarraron, digamos, ya siendo Papa todo, lo agarraron y lo colocaron en un calabozo. Sin comer, sin agua, sin nada. Y los soldados romanos estaban sorprendidos por la resistencia de él. O sea, lo veían a él que no se colocaba violento, no exigía comida. En fin, era todo lo contrario, era lo más tranquilo. Y él le dijo al soldado romano, aquel soldado romano que le preguntó, le dijo, mira, yo me acostumbré a comer poco y yo hacía grandes ayunos por amor a Cristo, por amor a la iglesia católica. Por lo tanto, yo me acostumbré a comer poco y tomar muy poca agua. Cuando los soldados vieron que el ayuno no le hacía nada, ahí ellos decidieron agarrarlo y colocarlo en un pozo profundo, sin luz, sin nada. Y ahí fue precisamente donde él murió. Ahora, de la enseñanza que nos deja el Papa San Calixto, es precisamente es de seguir adelante, de perseverar siempre. Perseverar en nuestra fe, perseverar en las dificultades y evidentemente bajo la protección, bajo la oración y la devoción a la Santísima Virgen. Ahora déjenos sus comentarios. ¿Qué santo le gustaría que nosotros pudiésemos comentar acá? Y también comparta este video entre sus amigos y amistades que ustedes tengan. Ahora les voy a impartir la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María.